¡Suscríbete al canal! Una amiga que siempre se preocupó por los amigos que nos llamaba por teléfono siempre para saber cómo estábamos. Una de las grandes estrellas del cine de la época de oro es Evita Muñoz Chachita. Esa película de Nosotros los Pobres se escribió especialmente para Chachita, no para Pedro Infante. El primer crédito es para Chachita y después venía Pedro Infante. Ese fue el gran éxito del cine mexicano, es la película más popular del cine mexicano. Ella tuvo una trayectoria de primera, le tocó figurar. No le gustaba que la relacionaran con Pedro Infante, incluso en la última telenovela que la obligaron a hacer, que ella no quería escenas en el panteón con Pedro Infante. Eso ella no quería. Y ella fue y dijo, aquí está mi renuncia, no puedo seguir haciendo esto. Y se fue de la telenovela. No estaba a su altura. Ella venía de grandes cosas. Gran comediante también, actriz dramática, ni se diga. Nació para la actuación. Ahí están esas grandes películas que desde chiquita, después en la adolescencia, actriz de teatro, donde siempre se llevó los aplausos, entregada. ¿Qué te puedo decir? Creo que Evita Muñoz Chachita está en el corazón de todos los mexicanos, de todas las generaciones. Sí, es una parte de nuestra memoria cinematográfica. Esta película en la que tú te refieres, nosotros los pobres, yo no sabía que había sido escrita para ella, porque hoy la memoria recuerda, claro, a Pedro Infante y los demás. Fue para ella. Estaba basada en una radionovela que se llama Una tumba para llorar. Entonces, de Una tumba para llorar se hace la adaptación, porque los hermanos Rodríguez confiaron en ella desde pequeña, desde Jalisco, Noterrajes, donde le ponen el nombre de Chachita. Y le decían, pues por aquí viene Chachita y por acá viene Chachita, ¿no? Ella hizo, para elegir a su galán, hizo un casting de cien chavos para elegir al piche como galán de ella, ¿no? Una carrera, pero de primera. Hizo una gran villana en telenovelas que se llamó Corona de Lágrimas, donde ella misma se mofaba de sus kilos de más con prudencia grifel, donde la hizo sufrir. Porque hizo de todo, Evita Muñoz, Chachita hizo de todo, una estrellada completa. Yo me vengo enterando precisamente hace unos minutos de su fallecimiento. No lo sabía, me motiva, me llega en el alma. Nunca mueren, las estrellas del cine nunca mueren. Chachita siempre va a estar en el corazón de todos y sigue una de las grandes divas del cine mexicano. Y de muy larga, larguísima trayectoria también en las telenovelas, en Telesistema Mexicano primero, luego en Televisa, también sus obras de teatro. Ella tenía mucha carrera dramática en ese sentido, siempre... Y grandes comedias, donde se robaban los aplausos. Y de muy buen sentido del humor, siempre muy atenta. Me unió mucho mi vida a ella y a la de mi comadre, Irma Lozano. Estuvimos muy juntos siempre. Chachita no se va, Chachita, allí están sus películas. Y está la mejor película, la película más popular del cine mexicano es Nosotros los Pobres. No hay otras, sí hay otras películas muy populares y podrán hacer muchas cosas hoy en día y ganar más dinero que se recaudó en las del pasado. Pero como un éxito como estos, de que se llevó al pueblo a la bolsa, y que después cuando se pasaron en cine, pegaron más y que a ella no le gustaba que le relacionaran con Pedro Infante porque le molestaba porque esa película se escribió para ella. Freddy, Chachita, así lo le pusieron de manera accidental, porque el director de la película, Hay Jalisco, Nocterrajes, no recordaba... ¿Cómo se llama esta muchachita? ¿Cómo se llama esta muchachita? Y de ahí quedó Chachita. Y que ahí sale ella, una niñita pequeña, una niña que viene a establecer que sí hay niños que nacieron para la actuación. Porque todavía me dicen, gente, pero ¿por qué llevan a los niños a actuar? Pues que hay niños que nacieron para esto. Y ella tuvo los grandes medios y le tocó el gran apogeo del cine cuando pasaban muy bien, cuando teníamos cines para exhibir nuestras películas mexicanas, cines como el Florida, donde entraban 7500 personas a llorar con nosotros los pobres, por función, ¿no? Ahora que el cine tiene 7500 buctacas, pues ninguno, ¿no? Una gloria del cine mexicano, eso sí, de aquí hay que aprenderle muchísimo, principalmente el profesionalismo. Yo todavía la tuve en un programa que hice sobre villanos, donde fue a hacer una entrevista a Televisa. Fue la última vez que acudió a Televisa, la llevaron en silla de ruedas. Y fue especialmente conmigo para platicar de algo que le preocupaba mucho, ver que el sistema artístico ya no era lo mismo, que ya no había brillo, que ya no había talento, que ya no había ese gran cariño con el que se hicieron las cosas. Y que todo era ya muy mecánico. Y precisamente con ese gran cariño es el que ha conquistado Chachita y conquistó a las audiencias. Pues Freddy Goudini, te agradezco mucho el haber tomado a Bote Pronto el teléfono y ayudar a la audiencia y a nosotros, desde luego, a dimensionar el tamaño de Evita Muñoz Chachita, bautizada así por Ismael Rodríguez desde hace casi 70 años. Pues Dios la tenga en Santa Gloria. Pero Chachita está en el corazón de todos y siempre va a vivir. Claro. Siempre, en el corazón de todos los mexicanos, mientras escuchemos Amor Rico Corazón. Muchas gracias, Freddy Goudini, el intenso Goudini, como siempre. Gracias, un abrazo a ustedes. Muy apreciados con tu comentario. Buenas tardes. Freddy Goudini, periodista de espectáculos. Hagamos una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!